Buenos días, mi nombre es Ugei Barrera Jiménez y estoy aquí en el hospital Moscoso Cuello para dar seis testimonios del buen servicio que se está dando en el mismo y quiero decir que en esta oportunidad de cuando vengo aquí a los Moscoso Cuello hay muy buen servicio a los pacientes una I.N. excelente hasta ahora una de las mejores doctoras que puedo decir es Joana Quesada mi doctora me da un buen servicio los demás doctores en sus especialidades también están trabajando de mano a mano con los pacientes y puedo decir que hasta ahora me he sentido bien con el servicio que han brindado en el hospital gracias 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 gracias